El caso de hurtos en automóviles es muy común, pero el hecho que ocurra en un parqueo privado de un supermercado alerta a la población a no confiar en la seguridad que se supone debe tener este tipo de establecimiento. Una víctima de este tipo de hurtos quiso dar a conocer su caso, que no es aislado, para que los ciudadanos se alerten y estén pendientes de estas situaciones. Hacer unas compras, como siempre lo hacemos, somos clientes frecuentes, y en el parqueo del supermercado nos abrieron el carro por la puerta del conductor, nos forzaron el llavín y robaron todo lo que nosotros teníamos dentro. Fue una gran sorpresa para nosotros porque uno confía que las cosas las tiene seguras en el parqueo del supermercado, sin embargo no es así. A su vez quiere denunciar el hecho de que en un establecimiento donde se va de compras no tenga cámaras de seguridad o guardas que velen por los automóviles de sus clientes y sus pertenencias. Nos hemos dado cuenta de que ha sucedido a otras personas, me he contactado con un cliente al que le pasó hace escasos días, ahora el lunes, y la preocupación de nosotros es precisamente que no se han tomado acciones para prevenir a la población de lo que está sucediendo. Exponiendo su caso, esta mujer igualmente quiere informar a todos los establecimientos para que estos tengan sus medidas de seguridad correspondientes y a la población que denuncie estos casos siempre porque no se pueden tolerar ni dejar pasar por ninguna razón. Lo que nosotros queremos hacer con esto es transmitirle a la población aquí de nuestro cantón que tengamos cuidado, que nos cuidemos, porque no ha pasado solamente ahí, nos han dado información de que también ha sido en otros lugares, y entonces si no se toman medidas preventivas, nosotros tenemos que entonces comunicarlo para cuidarnos unos a los otros. Lo que le ocurrió a ella igualmente le ocurrió hace pocos días a una amiga suya en el mismo parqueo de un supermercado y ambas denunciaron el caso, también para que esto pueda ser investigado. Se está interpuesta ante el OIJ, ha sido también interpuesta ante las entidades del supermercado y estamos en espera de una respuesta, que hasta el momento no ha sido positiva por parte de ellos. Ella espera una respuesta positiva sobre este asunto por parte del dueño dirigente del supermercado para evitar que esto le ocurra a otra persona. Gracias por ver el video.